¡Gracias, Palmira! Nos vemos al ratito y muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Viva el 22. Claro que sí. Bueno, fíjate que Dari Yankee le cumplió el sueño a varias quinceañeras, pues asistió a un evento patrocinado por una compañía telefónica y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Vamos a ver lo que nos dice. Tal parece que a Dari Yankee le gustan jovencitas, pues pisó tierras angelinas para hacer realidad el sueño de una quinceañera. Estamos aquí celebrando otra de las grandes victorias de Dari Yankee con Verizon, mis fabulosos 15. Saluda a todas esas quinceañeras que han participado en el evento de parte de Dari Yankee. Y para todas sus fans nos comparte en dónde se estará presentando y agradece también el seguirlo poniendo en las listas de popularidad. Estamos el 29 en El Paso, pendiente de agosto 3, 4 y 5 que vamos a estar aquí en lo que es Los Ángeles, vamos a estar en San José y también en San Diego. Así que pendiente que venimos con el show de Prestige para acá. Bueno, ahí hubo una cosita, lo que pasa es que le preguntamos que por qué ya no estaba en la cima lo que era Dari Yankee, el rey del reggaetón, y tuvieron que cortar la entrevista. No. Así es. No te lo puedo creer. Sí, bueno, es que la verdad, en sí el reggaetón, o sea, lo que no es lo que era antes y menos Dari Yankee. Él ya no se escucha como se escucha tanto, ya ahora es people. Claro. Pero es que él es porque, o sea, él escucha lo que está sonando, o sea, no nada más es reggaetón, o nada más es esto, él escucha lo que pega, hasta él mismo lo dice. Yo soy 80% negocio y 20% talento. O sea, yo sé lo que vende. Sabe lo que vende y lo ha vendido bien. Y lo ha vendido muy bien. Y Dari Yankee ya, o sea, el reggaetón en sí, en este estado, en California, se murió casi casi. Casi no se escucha. ¿A poco no? La verdad que sí. Tienes razón, compañera. Pero aún así ha vendido 10 millones de copias. ¡Ah, nos lavamos! La verdad que sí, no. Pobre Dari Yankee. Le mandamos un saludo. ¿De qué ruido? Le decíamos lo mejor. Le decíamos lo mejor. En Miami sigue pegando mucho. Sí, aquí en Los Ángeles no, pero es que Dari Yankee no, es que no hay otro como Dari Yankee en este momento. Oiga, el domingo, cambiando de tema, este domingo 5 de agosto, el Coliseo de Los Ángeles está de fiesta, celebrando...